En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que Dios nuestro Padre y Jesús, Pan de Vida, esté siempre con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a la gente Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en el libro de los profetas Todos serán instruidos por Dios Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios Solo Él ha visto al Padre Les aseguro que el que cree tiene ya vida eterna Yo soy el pan de vida Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron Pero este es el pan que desean de del cielo Para que aquel que lo coma no muera Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Seguimos meditando este día jueves En este discurso conocido como el del pan de vida Es verdad que Cristo es el pan vivo que bajó del cielo Que vino a ser morada entre nosotros Nació de María Virgen Vivió 30 años oculto en Nazaret Y los últimos 3 años de su vida Se donó anunciando el reino Y proclamando la invitación a la conversión Para el perdón de los pecados Y especialmente en la noche de la cena judía De la Pascua Tomó pan Elevando los ojos al cielo Lo partió Luego lo dio a sus discípulos y les dijo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Él es el pan vivo bajado del cielo El que coma de ese pan vivirá eternamente Confiados en la promesa de Dios Así como San Juan Pablo II sostiene esta custodia Así también nosotros somos sostenidos Por el propio Jesús pan de vida Que nos ofrece la vida eterna Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que le bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!